Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Compineda, Chacón, en una edición más en compañía de Gustavo Reggi. Él forma parte del equipo de Pedro Troglio, quienes dirigen a el Olimpia actualmente. Gustavo, bienvenido a Compineda, Chacón. Gusto de saludarte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de poder compartir este momento con vos y, por supuesto, con toda la gente olimpista. ¿Cuánto lleva ya? ¿Año y medio con nosotros acá? Sí, año y medio. Ahora en diciembre va a ser año y medio. ¿Y solo un viaje de vuelta a la familia? Sí, la verdad que así. Se ha hecho duro, se ha hecho largo. Hace ya un año que no estamos sin ver, bueno, menos yo, sin ver la familia. La de Pedro ha venido, la de Pablo también. Y bueno, se hace difícil. También la cuarentena esta se hizo larga, complicó un poco los planes de todo, ¿no? Del fútbol, de los trabajos de la gente. Toda la agenda competitiva se alteró. Entonces, bueno, hay que esperar que pase y que, bueno, que termine el campeonato a ver si poder ir a visitarlo. Claro. Pero, ¿cómo lo has pasado? Es decir, ¿cómo se va pasando? ¿Estás acostumbrado ya porque toda tu vida has estado en el fútbol profesional como futbolista y ahora como técnico? Ahí tenés por ahí altibajo, normal. ¿La soledad? No por la soledad, sino porque uno extraña. A ver, vos sabés que cada seis meses vos tenés unas mini vacaciones donde podés ir y visitar a tus familiares, a tus amigos. También, bueno, han pasado cosas a nivel personal, de que mi viejo lo tuvieron que operar de cáncer en agosto. Lo operaron en dos ocasiones porque se complica un poco. Entonces, yo estando acá sin poder viajar se hacía complicado. Gracias a Dios tengo unos amigos y mis hijos ahí que estuvieron al pie del cañón al lado de él. Entonces, esos son momentos difíciles. Se pierden cosas, ¿no? Se pierden episodios de los hijos, de la familia. Sí, sí, sí. Entonces, después también cuando estaba saliendo un poco, recae por el tema de neumonía. Todos pensamos que era el tema del famoso COVID, pero no era por eso. Solamente era porque, por todo lo que había fumado durante su... Cáncer de... De colon. De colon. Y se operó de una... Fue algo que tuvimos que decidir de urgencia porque, bueno, no se había ramificado. Entonces, bueno, era... Estaba local. Claro, claro. Entonces, era el momento. Gracias a unos médicos conocidos, lo pudieron operar con todo esto del COVID. Bien alejado, bien cuidado. Y, bueno, gracias a Dios, hoy está bien. Hablamos todos los días. Pero, bueno, son esos los momentos... ¿Cuántos años tiene tu papá? 75. Y, bueno, a ver, es difícil para él también porque al estar yo lejos, hace mucho tiempo atrás falleció mi hermano, entonces como que quedé único hijo y estar lejos. Y en estas situaciones, uno se pone a pensar que para ello también es difícil. ¿Él está solo con tu madre? No, está con mi mamá, que también está con un poco de Alzheimer. Pero, bueno, son ya por ahí la edad, lleva a estas cosas. Pero a uno a veces le gustaría estar acompañándolo, ni más en esos momentos difíciles porque ellos a mí me han acompañado en toda mi vida, en toda mi carrera. Y, bueno, ese fue un momento difícil que lo pasé acá. Por suerte arrancó el fútbol y, bueno, y esto de jugar miércoles, domingo, jueves, domingo... Te ocupan totalmente. Estás, tenés que pensar en el fútbol, si hablas un poquito con tus familiares, cómo están, están bien, bueno. Y a seguir para adelante, no queda otro. Claro. Pero hoy que hay mejores comunicaciones, hace un par de... Sí, bueno, pero pasa que mi viejo todavía sigue con el Nokia 1100, le cuesta el WhatsApp, mi mamá no lo usa para nada, solamente le pasan el teléfono. Pero, bueno, así todo, estoy casi todos los días en contacto. En comunicación. Sí, sí, sí. ¿Tienes más familia en San Martín? ¿Eres de San Martín? Sí, sí, San Martín de Mendoza. Sí, 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 tengo mis primos, somos una familia grande, por suerte en estos momentos han estado ahí, como te dije antes, han estado al lado de él, indicándome a mí todas las situaciones. Pero, bueno, es difícil cuando por ahí se complicaba la situación y estar acá, que no puedes viajar, que no estás atado a pie y mano. Pero, bueno, por suerte, sí, es un momento difícil, pero, bueno, hoy estoy mucho más tranquilo. Ya. Yo diría que, ¿a qué se puede aferrar un protagonista del fútbol, Gustavo? Porque somos una generación que le tocó una pandemia, capaz que cada 100 años pasa una. Sí. Hay que reinventarse, dicen, es una palabra muy común, pero ¿en qué? Estando encerrado, estando en cuarentena, teniendo familia en Argentina y con el fútbol parado. Sí, a ver, a ver. ¿A qué se dice alguien que está? No, nosotros lo abocamos, vivimos del fútbol, entonces lo abocamos todo al fútbol, de analizar, de volver a ver los partidos que veníamos jugando en el torneo anterior, los partidos que jugamos con, por ejemplo, internacionales con Seattle, con el Montreal Impact, entonces, bueno, lo veíamos, analizábamos, veíamos los errores. Entonces, eso por lo menos te va llevando tiempo. Llegó un momento que ya lo veíamos diez veces. Sí, pero bueno, nos aferramos todo, ya que estábamos acá sin la familia en ese momento, todo lo que es el fútbol, tratar de ir planificando, porque bueno, al principio era que el 15 de mayo arrancábamos, a fin de mayo arrancábamos, el 15, cada 15 días nos decían que arrancábamos. Entonces, bueno, vos tenías que estar preparado, planificando la pretemporada, si la podíamos tener, cuantos días, después se iban achicando los días, tenías que ir cambiando. Entonces, eso por lo menos te llevaba el día a día de la cuarentena. Por lo menos atrapado con la esperanza de que el fútbol está ahí, a la vuelta de la esquina. Nosotros estábamos penanzados de poder arrancar y también de que aflojara el tema de los contagios, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios se arrancó, los contagios han ido bajando, ya por lo menos el que lo puede llegar a tener sabe. ¿Tú lo sufriste? ¿Tuviste el contagio, el virus? Sí, sí, lo tuve, pero al principio. ¿Cómo? ¿Sin síntomas? Sí, yo me di cuenta con el tema del gusto y el olfato. ¿Qué? ¿No sabía nada de la comida? No, nada, empecé a comer y cosas que me gustaban y no le sentí, viste, al final decía, ¿para qué como? ¿Pero qué? ¿Te despertó la tensión, la pregunta que tengo? No, a ver, comes algo que vos sabés que tiene gusto, un día, bueno, no pasa nada por ahí porque tomaste algo, no lo sentí, pero al día siguiente otra vez no lo sentí. Si te bañás y te echan perfume, no sentí el perfume, entonces ahí dije, acá pasa algo. Y bueno, sí, a ver, por suerte yo lo pasé muy bien. Pero físicamente nada, no, no, ni con otros síntomas, digamos. Nada, son esos dos síntomas, no tuve fiebre. Entrenaba en mi departamento, entrenaba todos los días con una bicicleta que tengo ahí. No lo sufrí. Es que según cómo te agarre, a mí eso y la verdad que dentro de todo la pasé bien. Bien y justo estábamos encerrados en ese momento. O sea, no contagiaste a la defiente y no tuviste... Gustavo, tú fuiste jugador de fútbol y ahora que sos entrenador en una nueva etapa dentro de una carrera muy larga, habiendo saboreado las dos cosas, que luego más adelante me vas a contar más detalles, ¿dónde te encuentras más, te gustas más? ¿Como técnico o como jugador? Son dos etapas distintas, ¿no? Sí, son dos etapas distintas. Las dos tienen su ángulo. Sí, a ver, vos cuando sos jugador, si tenés un problema, lo tenés vos solo. Acá tenés 30 problemas, ¿no? ¿Qué más problemas tienes, Pedro, no? Claro, el principal. Yo estoy ahí al lado, ¿no?, dándole una mano, igual que el profe, igual que Sergio. Pero si me das a elegir, yo sigo eligiendo jugador. Jugador porque a veces el nerviosismo que puede tener, que lo puede tener afuera como entrenador, vos jugando, lo vas alargando, corriendo, es distinto, podés solucionar algo dentro de la cancha, estando fuera, más que indicaciones, el control no es tuyo, el control lo perdés cuando arranca el partido. La pelota no la tenés vos, entonces yo prefiero estar dentro de la cancha. Pero es fascinante también. No, pero no, hermoso, hermoso. Cuando no te da el cuerpo, cuando no te da el cuerpo, es hermoso estar afuera. Imaginar algo, porque es como imaginar el partido que no has jugado, es imaginar algo que no ha sucedido. Y luego que suceda medianamente en el ámbito que lo has pensado. Y sí, lo bueno es que uno, al tener tantas vivencias, sabe lo que puede llegar a pasar en los partidos, sabe lo que puede llegar a pasar en el día a día con los jugadores. Entonces vos ya lo estás viendo, lo estás palpando antes de que pase. En eso, por ejemplo, Pedro es un visionario porque habla conmigo, me dice, mira, va a pasar esto, esto. O viene un jugador caminando y dice, mira, aquel, tal, tal, tal cosa. Y es tal cual. Interesante. Bueno, vamos a platicar de tu carrera deportiva, cómo inicia, cómo se desarrolla. Y ahora la etapa actual como asistente técnico del equipo que comanda Pedro Troglio. Después de la pausa comercial, regresamos aquí a Compineda Chacón. Seguimos en Compineda Chacón, ahora en compañía de Gustavo Regi. Tú fuiste jugador profesional en el fútbol de Argentina, en la primera división, también en Italia y también en España. ¿Cómo se desarrolla todo? ¿Desde siempre lo quisiste? ¿Lo soñaste de chico, de niño? Sí, de siempre. A ver, yo palpé el fútbol desde la edad de chiquito, de 4 o 5 años, acompañándolo a mi papá, que era arquero. También jugó a nivel profesional en Buenos Aires, en épocas muy lindas del fútbol de Mendoza, jugando contra Boca, Rive, todo eso. Entonces, iba todos los días a los entrenamientos. Pero no saliste portero, ¿no? No, 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 menos mal. Menos mal. Y iba a los entrenamientos con él y vivía el vestuario con los jugadores, recogía las medias y se lo ayudaba al utilero. Entonces, eso me fue llevando a querer el fútbol. Y después, cuando tuve una edad, ya empecé a ir al club San Martín, donde yo me inicié. Es hacer las inferiores ahí, hasta llegar a primera división de San Martín, que era ahí donde empiezan los objetivos personales, ¿no? De llegar a la primera de San Martín, de mi equipo. Bueno, lo logré, tuve la suerte ahí de ser goleador en un torneo. En aquel momento era muy difícil saltar a lo que era el fútbol profesional de Buenos Aires, donde todos queríamos ir, Buenos Aires, que era el centro del fútbol en la Argentina. Y, bueno, tuve la suerte de que un representante, a través de un compañero en ese momento, sin verme jugar, va, me compra y me lleva a... Pero bien recomendado. Alguien te recomendó un bien. Sí, sí, recomendado por un compañero mío que se había lesionado, que era su representante. Le dijo, mira, llévatelo a él, que no te va a arrepentir. Esas fueron las palabras. Y fue, me compró, no me conocía directamente y ahí sí, voy a Buenos Aires, a Ferrocarril Oeste. Estaba jugando en primera división, peleando el descenso. Faltaban cuatro fechas para terminar ese torneo y arrancaba automáticamente el otro. Y, bueno, empiezo a entrenar, empiezan a ver y hubieron dos semanas de un paro de agremiado, que es futbolista argentino, una huelga. Aprovechando esa semana, hacen unos tres partidos amistosos. Entonces, ahí, justo para verme a mí, para ver si quedo o no quedo. Y, bueno, tengo la suerte del primer partido con reserva, juego a un gol. Cuando va a jugar el equipo de primera, el técnico me dice, que era Garrey Zacardi, me dice, quédate acá con nosotros en el banco. Entro los últimos 15 minutos, hago otro gol. Entonces, me dice, mañana empecé a entrenar con nosotros. Yo estaba entrenando con la reserva. Bueno, para mí ya era... Estaba tocando el cielo con las manos. Vamos a jugar otro amistoso, hago otro gol. Y después jugamos el último amistoso en el predio de Seiza, contra River. Y ahí me pone el segundo tiempo con el equipo de la primera y también. Termino haciendo un gol sobre la hora. Y entonces ahí le comunica al club que me hagan contrato. Y ya pasaba a entrenar ya exclusivamente con ellos. Ya me daban la ropa del club. Entonces, claro, llamando... Lo habías logrado. Llamando por teléfono a mi amigo, a mi familia. Mirá, quedé, quedé, quedé. Y ellos, por supuesto, una alegría bárbara. En ese momento mi hermano estaba... ¿Tu hermano mayor o menor que vos? Mayor, tres años mayor que yo. Y claro, era toda alegría. Toda alegría, toda alegría. Eso me acuerdo que fue en agosto del 96. Termino el torneo y arranca, ahí nomás automáticamente, el otro torneo. Y en ese torneo que juego, termina el torneo y salgo goleador del fútbol argentino. O sea, de estar en mi casa. Paso al fútbol profesional y soy goleador del fútbol argentino que para cualquier delantero argentino es un premio importantísimo. Es una chapa que... Sorprendible. Y no ahí, incluso a Europa. Claro. Entonces, bueno, justo en esos cuatro meses es cuando fallece mi hermano. Y bueno, fue un golpe muy duro para mí. De ser el niño de la familia, ya pasar a ser, digamos, el sostén, ¿no? Porque ya fue muy difícil, un golpe muy duro para mis padres, ¿no? Para cualquier padre que... Claro. El fallecimiento de su hijo. Entonces, ahí me costó un poco, pero bueno, seguí yendo con mi ilusión y mi objetivo que era también el de mi hermano. Entonces, no podía yo aflojar por él. Y bueno, salgo goleador. En ese verano se hablaba de que podía ir a River en cinco millones de dólares, esto, el otro. Porque la chapa de haber salido goleador del fútbol argentino. Claro. Por un tema de representante, que si no va por este representante, por el otro, no se pudo dar. Fue seis meses más y después paso... Ya empiezan objetivos personales. Que es mío que ojalá pueda ir a un equipo grande. Se me... ¿Cayó lo de River? Se me cayó lo de River a ver si puedo ir a otro grande. Bueno, voy a Independiente Avellaneda. Equipo grande, peleaba Copa. Tuve un año, la verdad, hermoso. Y te vuelvo a decir, yo iba un año atrás y estaba en una bicicleta en mi barrio, me iba a entrenar a San Martín en mi bicicleta, tranquilo, a vivir esas cosas. Me venían a visitar mis amigos, a ver los partidos. Entonces, era algo muy, muy... el que lo disfrutaba al máximo. Después, el objetivo personal era, quiero pelear un campeonato, me compra gimnasia, a pedido de Grigol. Ahí es donde yo me junto a jugar con Pedro, que Pedro ya estaba, ¿no? Estamos hablando finales de los noventas. Sí, ya ese estaba volando 98-99. No soy tan viejo, me estás matando. Y bueno, ahí salimos su campeón, atrás de Boca. Hicimos un torneo bárbaro. Había un equipo bárbaro. Y bueno, por haber hecho goles, ahí me venden a Italia. ¿A la Regina? A la Regina. ¿Ahí conectaste un poquito con Rambo? Ahí con Rambo en el último, en el tercer año mío, que ahí yo ya decido, tengo una propuesta de España y ya me quería ir de Italia. No me sentía cómodo en aquel momento. ¿El fútbol italiano para...? Ahora cambió, pero en aquel momento, a ver, yo venía de un gimnasia, de pelear campeonato y de atacar permanente. Jugábamos un 3-4-1-2. Éramos un compañero mío delantero, yo, un enganche. Después Pedro, que pasaba, que era un punta más. Entonces, todos los partidos tenés ocasiones, tenés llegada. Entonces, lo viví de otra manera. ¿Y en Italia? En Italia era un 5-4-1, un equipo que recién ascendía. Pero bueno, eran, como te digo, objetivos personales. Ella quería ir al fútbol europeo. En ese momento, Italia era la mejor liga porque estaba Ronaldo en el Inter. Estaba Zidane, estaba Del Piero, en la Juventus. Entonces, bueno, Batistuta en la Fiorentina, en la Roma estaba Totti. Entonces, estaba mejor posicionado que España y que Inglaterra en ese momento. No lo dudé, no lo dudé. Me fui y la verdad que, a ver, los tres años que estuve, yo firmé cuatro años. El cuarto año, ahí sí decidí irme, pero lo vivía y siempre cuando extrañaba algo, pensaba de dónde me inicié, ¿no? Claro. Bicicletita, ir a mi club y estar ahí lo tenía que aprovechar. Yo la verdad que mi carrera la aproveché al máximo, la disfruté al máximo. Hasta el último día la disfruté, disfrutaba los entrenamientos, disfrutaba charlar o tomar mate o desayunar con los utileros. Me iba dos horas antes de los entrenamientos y me iba a último, porque, a ver, era extranjero, ¿qué me iba a hacer en mi casa? ¿A dónde iba a salir? Entonces me quedaba ahí con el club. Y la verdad que en eso no me quejo porque mi carrera lo disfruté muchísimo, muchísimo. Pude disfrutar también de poder llevar a mis padres a Italia, que conocieran Italia. Después de cuatro años le pude ver una sonrisa a mis viejos, porque, bueno, ahí nació mi primer hijo, allá en Italia, Nicolás, italiano. Y recién ahí pude ver una sonrisa a ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué no la tenían antes? ¿Por la distancia? No, primero por la distancia y por lo que había pasado con mi hermano, que fue duro. Entonces, en esos cuatro años yo hablaba, iba, los visitaba, pero se habían apagado. Era normal, era normal, uno no sabía cómo levantarlo. Y cuando le dije que iban a ser abuelo, y bueno, ahí la verdad que le cambió un poco la vida. Empezaron a disfrutar un poco más de lo que es la vida, de poder viajar, de poder estar con su nieto. Yo tengo tres hijos, entonces después, bueno, venía el otro. Cuando estaba en España vino el segundo, después el último en Argentina. Y bueno, eso le vino bien para, por lo menos, no olvidarse, pero sí tapar un poquito el dolor que traía. Y tu ausencia también, me imagino. Sí, a ver, de tener los dos nenes, mi mamá y mi papá, a no tener ninguno, porque uno se fue afuera a trabajar y el otro se fue al cielo y se quedaron en una casa vacía. Entonces, yo sabía de ese dolor, pero bueno, yo estaba con mi carrera y trataba de, por lo menos, de llevarlo, de que conocieran. Y para mí era un orgullo, una felicidad, después decir, mira, andate a conocer Venecia, anda a conocer Roma, anda a conocer Milán, donde es mi apellido, que es Treviso. Y todo eso, que a mí me dieron mucho. Con poco, en aquel momento, con poco que tenía mi viejo, me dieron muchísimo. Y yo, con mucho que tenía en ese momento, trataba de darle un poquito para que podían estar, no felices, pero sí contentos. Bueno, y después de ese paso, salto a España, a Las Palmas Canarias, en segunda. Yo, estando en primera, decidí irme a segunda porque quería objetivos nuevos. Y ahí estuve un año, estuve un muy buen año, salí goleador del equipo y ahí me compré el Levante, también en segunda. Estaba armando un equipo para ascender a primera. Y bueno, estuve cinco o seis años en el Levante y la verdad que fue magnífico porque ascendimos. Después de 40 años, el equipo subió a primera. Era una locura. Salí goleador del equipo, haciendo el gol en el partido del ascenso. Al otro año descendimos, después subimos otra vez. Esa es la vida de los equipos chicos. De los equipos chicos, claro. Es un sub y baja, pero, viste, tengo dos ascensos con ellos. Tuviste mucho raigo en Levante, ¿no? De todos los equipos. De donde estuve, ahí es donde mejor me sentí. En España, digamos, porque en Las Palmas también me querían retener. Pero bueno, la oferta del Levante era muy superior. Estaban armando un equipo para ascender. Y bueno, después volver a vivir otra vez, ir a jugar a la cancha del Madrid contra Sergio Ramos, contra Roberto Carlos, con Beckham. Con Raúl. Puyol, Ronaldinho. Después, el equipo de Raija, que estaba Puyol, Ronaldinho. ¿No alcanzaste con Messi? Sí, Messi, jugué con él. ¿Cuatro, no? Claro, yo juego con él. O 2006. Él tenía, él arranca con la camiseta a 30, después cambia la 19, yo tengo la 19. Porque justo jugamos en partido. ¿Cambiaron camiseta? Sí, yo eso tengo, debo tener 250 camisetas. En todos los partidos yo cambiaba camiseta. En Italia tengo, te pongo a nombrar, no, de Zidane no. Tengo la de Montero, la de Del Piero, en Italia, la de Bastituta, la de Balbo, de la Roma. ¿Totti? No, la de Totti no. Seviná, después tengo la de Crespo, en el Parma. Cuando estaban muchos argentinos, yo la cambiaba con ellos. La de Orteguita, la de Verón, la de Simeone y la Lazio. La de Sencini, en la Lazio. Después en España, la de Messi, la de Ronaldinho, la de Iniesta, la de Saviola, la de Sergio Ramos, la de Beckham. Y bueno, y muchas más. Todas las conservas en casa, en Mendoza, en San Martín. Siempre está radicada la familia de tu padre. Sí, mi casa la tengo ahí. Si me cuando voy, voy ahí. Muy bien. Pero era también, no era de sacarme foto, pero sí era cambiar camiseta, porque bueno, es un trofeo que ahora la ven mis hijos, se la ponen cosas y claro, viste, son bárbaros. Bueno, vamos a pausa, Gustavo. Cuando regresemos, me gustaría platicarte de la etapa como técnico y las aspiraciones, lo que viene también. Porque hemos hablado muy nostálgicamente de un pasado interesante, pero que viene para adelante. Que te planteas, como eres su nombre de objetivos, me los comentas después de la pausa comercial. Regresamos en breve aquí a Compineda Chacón. Seguimos con Gustavo Reggie aquí en Compineda Chacón. Lo de ser técnico, ya me decías antes que es una alternativa relativamente inferior a ser jugador. Elegiría siempre jugar, pero ahora estás en esto. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te imaginas el futuro? Sí, mira, un sueño que tengo es poder a futuro dirigir el Levante. Es la meta que tengo clavada acá porque sigo en contacto con mucha gente de allá del Levante. Hiciste mucha amistad y mucho arraigo, mucha relación. Yo te digo, dos ascenso, son muy pocos jugadores, creo que son cinco jugadores que tienen la historia. Es el campeón de la segunda. Todavía siguen estando en el Consejo la gente que me llevó a mí y estamos en contacto permanente porque siguió la relación. Las veces que yo he ido allá siempre paso a visitarlo, paso a ver el estadio, ahora el estadio ha cambiado, lo han techado, se ha ido creciendo. Pero bueno, es una meta que tengo a futuro que no sé si la voy a cumplir porque no depende de mí, sino ya depende del club. Pero la verdad que hoy no... también vivo el presente. Hoy estoy muy bien, estoy muy contento donde estoy, lo que estoy haciendo, la posibilidad que me ha dado Pedro de disfrutar, estar en un nivel de élite como ayudante de campo. Yo arranqué en Huracán Lacera, que es un equipo que juega la tercera categoría del fútbol argentino como técnico. Después me desligué del equipo y bueno, ahí vino la propuesta de Pedro y le dije que sí. La verdad que no me he equivocado porque... Pero cuando te dice Pedro, mira, me llama el Olimpia de Honduras. Sí. ¿Qué sabías del Olimpia de Honduras? No, yo sabía de Honduras porque bueno, en la vereda del frente está Diego, que también es de San Martín. Diego Vázquez, sí. Son, como decimos acá, paisanos. Exacto, exacto. Son de la misma ciudad. Nosotros arrancamos en Inferiores de San Martín junto. ¿Son contemporáneos? En una categoría, creo que tiene un año más, creo que tiene. Sí, porque él estaba en una categoría más grande que yo. Después se va a Independiente Rivadavia, que es el clásico rival de San Martín, vendido, se fue. Y después acá jugó también otro portero que yo jugué con él, que es Seba Portigliatti. Portigliatti, sí. En Motagua, acá también un profe que tuve en San Martín, en mi inicio, Juan Bertani, que estuvo acá también. ¿En Motagua también? Los tres eligieron mal, ¿no? Bueno, es una broma. Y aparte, por eso lo sigo, porque yo sé que Seba Portigliatti tuvo también acá un buen desempeño, el mismo Juan Bertani. Entonces, bueno, lo seguía y sabía, estaba al tanto de los equipos grandes que había acá en Honduras y cómo era el fútbol. Entonces, cuando me lo dijo Pedro, le digo, ah, mirá vos qué lindo, es el mejor equipo. Le digo, por esto, esto, esto y esto, lo mismo, le expliqué. Así que, bueno, le digo. ¿Vos estabas esperando una oportunidad así? Yo estaba esperando una oportunidad en ese momento. Para dirigir. Porque estaba solo, con mi profe, con mi viviente campo. Pero, te llama Pedro, que viene de dirigir, hacía 15 años que viene dirigiendo, a nivel elite. Habíamos jugado juntos. Habíamos jugado juntos, teníamos una amistad de hace mucho tiempo y quería ver qué es lo que, cómo entrenar los equipos de elite. Claro. Porque más allá que era tercer categoría, que es un buen nivel, porque ya no hay muchas diferencias a nivel lo que es entrenamiento, concentración, viaje, todo esto. Pero la competencia cambia. La competencia cambia. Jugar contra los mejores equipos, jugar cosas internacionales, como lo estamos haciendo. Entonces, digo, bueno, al lado de Pedro, es hacer un máster. Claro, es un prestigio. Yo recién arrancaba, llevaba un año, dos años dirigiendo, y estar al lado de Pedro es hacer un máster. Lo que he aprendido en un año y medio, yo creo que si no estaba con él, no lo aprendo en 10 años dirigiendo solo. Porque una cosa es ser jugador con buenos técnicos ahí, donde se captura algo, pero otra cosa es la práctica. Es distinto, y aunque puedas tener buenos técnicos, esto. Y no, no es lo mismo. El enfoque es distinto. No es lo mismo, no es lo mismo. Vos podés hacer el curso, yo hice el curso en Argentina, después hice los tres años el curso de UEFA Pro en España, y lo que te enseña en el curso. Es distante de la realidad. Y como jugador recibís una cosa, y como técnico asistente ya das, ya sabes cómo das. Es la ventaja que podés tener al día de hoy con los jugadores, que vos ya sabés lo que puede pasar, o lo que puede venir. Si van bien las cosas o si van mal, estás acostumbrado a eso, porque has jugado también en el league. Entonces Pedro eso lo tiene ya manejado de una manera. ¿Y te permite escenas de decisión en los entrenamientos? Yo imagino que es un tema compartido, ¿no? Pero suelta para que algunos episodios lo manejen. Le da libertad, bueno, el entrenador arquero, lo tiene muy buen nivel a los arqueros de Olimpia, arqueros de selección. Al profe Pablo también le da la libertad, no solamente en los físicos, sino también cuando hablamos, como decís vos, nos sentamos a hablar y analizar y analizamos todo. A mí me da toda la libertad que yo quiero para hacer ejercicio o si tengo que tomar alguna decisión en ese momento con cualquier jugador, tengo el respaldo de él. Pero bueno, después uno después tira idea y siempre la última palabra de Pedro, ¿no? Ahora, tú como en ese máster que te desempeñas ahora, ¿vas definiendo tu idea como entrenador? Ahora con esta relación, porque partido a partido, ha sido partido, han sido torneos muy estresantes o muy en los límites, ¿no? Sí, sí, no, es que no te da respiro al jugar también tanto dos partidos por semana. No, y el torneo también, porque la lucha con Botago ha sido muy... Estar en un equipo como Olimpia... Te someten a una exigencia máxima. Tienes que ganar siempre y todo lo que jugues. Vos vas a jugar un amistoso y lo tenés que ganar. Por algo es... Te define eso, te ayuda a definirte todavía más, ¿no? Como técnico. Pero seguro, seguro, seguro. Después, si vos vas después, el cuerpo técnico este va a otro lado y va con una tranquilidad, porque lo que estamos viviendo hoy con Olimpia y de estar en los tres torneos, y, bueno, no es que nadie te regala nada acá. No es poca cosa, ¿no? Nadie te regala nada. Lo hemos ganado nosotros, entre comillas, lo han ganado los jugadores. Pero bueno, nosotros somos lo que... Y Pedro, principalmente, es el que es el capitán del barco, ¿no? Que lo está llevando... Está colocando en tres puertos, que es lo que estamos jugando hoy en día. Y dando pelea en cada torneo que estamos jugando. Entonces, eso... Yo, viéndolo, como decido, de Ayudante de Campo, uf, es un aprendizaje constante todos los días. Si vos me decís, cuando estabas dirigiendo, ¿es lo mismo que lo que estás haciendo ahora? Y no, aprendí muchísimo. Y yo pensaba que sabía. Yo pensaba que sabía, ¿viste? Entonces, claro, por eso te digo que el venir acá y estar al lado de Pedro, que viene dirigiendo 15 años, 20 de elite, a un equipo de elite, jugando torneos internacionales. Y bueno, son cosas que yo voy absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Después se verá a futuro. Yo, la verdad, a futuro no sé. Sí, como te dije, mi objetivo es porque es un equipo que amo, que me dio mucho, me dio mucho a nivel deportivo, a nivel personal. Que es un sueño. Pero quizá estoy toda la vida al lado de Pedro y... Disfrutándolo. Y no sé, capaz acá en Olimpia, ¿no? ¿Quién te dice? Ya veremos. Pero no, la verdad que agradecido a esta oportunidad que me dio Pedro de estar al lado de él. Muy bien. Bueno, vamos a pausa comercial. Regresamos. Quisiera preguntarte en el otro episodio, en el otro segmento. Argentina, el fútbol a nivel mundial perdió a... Murió Diego Maradona. ¿Qué episodio tuviste con él? A ver si tenés alguna anécdota que compartir con nuestra audiencia. Y estoy muy interesado en saber ese detalle. Así que cuando regresemos aquí a Compina de Chacón, Gustavo Reyes con nosotros. Diego Maradona, para todos, idolatrado en Argentina. ¿Qué representaba para vos, Gustavo? Sí, la verdad que todo. A nivel deportivo, futbolístico, todo. Porque, bueno, viví de chiquito todo lo que él jugó. En la época del Nápoles. Ahí está, ese es un partido que jugamos en el showball. El showball. Ahí en Mendoza. Vino Diego acá con el showball. San Pedro Sula. Sí. ¿Esto se hace cuánto? Sí. Y será... Tienes cara de futbolista activo ahí. Sí, ya te digo, a ver, 2011, por ahí. No, sí, 2011, 2012, 2014. Sí. Bueno. Yo viví todo lo que él hizo en Nápoles, lo que hizo... Y aunque sea en showball, perdón. Aunque sea en showball, ¿qué es jugar con Diego? Si era una pareja, decía, acá cierro, persiana, listo. Sí, ya está. Bueno, y ahí en ese momento, el día previo de cenar todos los jugadores con él y cuando hablaba él, todos los jugadores, era mirarlo y escucharlo, porque era anécdota, anécdota, era un fenómeno. Platicador. Sí, 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 sí. Aparte conoce a todos, empieza a contar historia y claro, se quedaba nonadado, primero porque lo tenés enfrente, segundo por la historia, las vivencias que él tuvo como futbolista, viste anécdotas y antes que eso, yo tuve presencia en una cena en Madrid, cuando él, creo que él va y firma un contrato con Canal 4 de España para ser un comentarista en el Mundial de Alemania. ¿2006? 2006. Entonces, en un restaurante argentino, hacen una reserva en un sector y estaba, había viajado con Claudia, que es la que manejaba la noche del 10, la producción, los cuatro periodistas del Canal 4 y estaba un amigo en común que teníamos, Pablo Caballero, que en ese momento jugaba conmigo en el Levante y el Mono Burgos. Portero también. También. Entonces, nada, también, viste, anécdota, en ese, estaba hablando de 2006, en ese estaba impecable, estaba flaquito, terminaba de comer, se fumaba su habano y bueno, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y yo veía a los cuatro periodistas, sí. Escuchándolo. 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 Y que le preguntan, le preguntan. Sí, sí, pero yo veía que le preguntaban con miedo, porque, viste, pero es un fenómeno. Abruma la presencia de él. Sí, no, cuando él habla es un silencio, un silencio, pero, porque no, lo genera, pero es un fenómeno, se ríe, hace chiste en la mesa. Pero se fija en vos, por ejemplo, que no, decir, se mira, se fija en detalles o pasa, sabe que es el, es el foco de la reunión, sabe que. Sí, pero por ahí está, pero ustedes son periodistas, no hacen una pregunta, chiste así, ¿me entendés? Entonces, como para romper el hielo y nada, estuvimos de las once y media de la noche hasta las cuatro y media de la mañana. ¿Qué comía? Bueno, era una parrilla típica en Madrid de carne argentina, entonces, era carne. ¿Picando? No, sí, picando al principio, después el plato principal, pero claro, después el postre, el cafecito, pero se hizo muy largo, se hizo muy largo. Lo que pasa es que hasta que él no dice, bueno, me voy, estoy cansado, ¿quién se quiere ir? Nadie. ¿Por dónde rompaban las conversaciones o las anécdotas? Todo, todo, todo el Nápoles, bueno, ahí le preguntaban mucho del Barcelona, periodista, por lo de España, pero va sacando, él va sacando temas. Él va sacando temas, claro, el Mundial, anécdota de concentración, después también estaba el Mono Burgo, que también es un loquito, que quedaba y apoyaba, también contaba esa anécdota, entonces, bueno, la verdad que una noche magnífica para vivirla y éramos poco, pero la verdad que, sí, 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 pero bueno, yo viví todo, viví la de Nápoles, viví el 86, llorando con lo que hizo Inglaterra, entonces eso, impagable, lo del 90, después lo del 94 también, llorando por lo que pasó, o sea, futbolísticamente, lo que nos dio a la generación nuestra, y es todo, lo dio a todo. Muy bien, vamos a pausa, cuando regresemos quiero compartir algunas fotografías y para que nos ayudes a identificarlas y nos las comentes. Bueno, volvemos en breve aquí a Compina de Chacón. Gustavo, habitualmente elegimos un bloque para compartir algunas fotografías con nuestro invitado, en este caso la producción ha elegido... Ojo, ojo con la foto, ojo, ojo, bueno, aquí está la primera, mira. Esta es San Martín de Mendoza, es donde me inicié. ¿Ahí con cuántos años? Y donde, y ahí ya tenía 38 años, yo terminé con 40. ¿Volviste? Claro, este ya es el final de mi carrera, sí. Ok. Ese es el Levante, ese es el equipo donde te dije que tengo el sueño de dirigir, donde pasé muchas cosas lindas, deportivas, personales y... Te quería mucho la gente. No, pero ahí, más allá que hice el gol, se nota, viste, la alegría. Atrás, el público. Ah, y vos venís con la cara llena de... Hice el gol yo. De alegría. Sí. Número 19. Sí. ¿Ese te acompañó siempre o elegías, te lo daban, el que te daban? A ver, cuando fui a España, en Las Palmas arranqué con el 19, me fue bien, entonces lo elegí también en el... En el Levante. En el Levante. Aquí estás con... Este, ahí donde inicié, digamos, en Ferro y donde salí goleador del fútbol argentino. En primera división. Eso equivale a esa temporada, en la que terminaste goleador. Sí. Y acá, con Las Palmas. Este, Las Palmas, con los dos nenes míos. Se llama... Nicolás... Hoy tiene cuántos años. Y Gianluca. Tiene 20 y 18. Y el más chiquito... ¿Y le gusta? Juega. Sí, él arrancó jugando a Van Gogh y Cru, lo que pasa es que después se metió a arquitectura. Ah, qué bien. Como yo. Sí, sí. ¿Tuviste...? Hasta el segundo año. Después me fui a Ferro y tuve que abandonar. Por lo menos sigue mi... Tu camino. Lo que me gusta. Ese en el Levante, también con los dos. Lo mismo. Pero ya más grande. Ella que se ponía la de Boca, no quería la de Levante, quería la de Boca. Este no va a tener. Bueno, alguna influencia habrá tenido. Sí. ¿Sos de Boca? Sí, de Boca. Ok. A contra de Pedro. Sí. Y este sería de gimnasia. Bueno, este es de gimnasia con Pedrito ahí al lado. ¿Vos sos? Este. Este. Pedro. Pedro. Pedro Trovio. Y la verdad que es un equipo barba. Pero Pedro, ¿cuántos años tenía ahí? Ya estaba a 30 y algo, ¿no? Sí. Yo acá tenía 26 años. Y Pedro no, Pedro tenía capaz de 32. 32. No, pero a ver, lo que corría. Era de uno de 20. No, terrible. Está bien. Este, bueno, también es como el anterior, ya en mi última etapa en San Martín. Ya capitán. Sí, en San Martín sí, siempre fui capitán. Porque bueno, soy de los pocos jugadores que salió, hizo la carrera. Claro, fue y vino. Claro. Fue y vino. Acá cuando estaba dirigiendo Huracán Lacera, el equipo este que te digo de tercera división. Sí, con un bombón. Sí, este mismo. Y ahí jugamos contra Godicruz, equipo de primera división, nosotros terceros. Y allá la bandera esa es gigante. Que tapa toda una tribuna popular del estadio de 45 mil personas. Bueno, ahí en ese partido llevamos 10 mil personas. Es un club con muchos seguidores ahí en Mendoza. Y este es el festejo. El campeonísimo. Campeonísimo. La verdad que... Está todo el cuerpo técnico con el presidente. Sí, con el presidente. Bueno, y te cuento que ahí al fondo está mi hijo, mira. Ajá, ahí está. Ahí está de fondo. Debo de reconocer a él. Ahí está. La verdad que... La verdad, esa noche fue magnífica. Magnífica. Una alegría inmensa. Ahí está con la copa. Sí, bueno, son momentos inolvidables. La verdad. Ahí poder festejar con la gente. Con Pedro. Falta Sergio ahí. Falta Sergio, sí. La medalla. Ahí está. Esa se la regalé al nene mío más chico. ¿Sí? Sí. Cuando fuiste ya haciendo... Cuando fui en diciembre. Digo, mira, te regalo la medalla. Y bueno, a ver si puedo regalarle más medallas. Claro. Estamos en busca de eso. Estamos esperando. Ahí en el Indio. Ajá. Ahí hicimos una... Un asado. Un asado. Una parrilla. Hay más pollo que carne. Sí, sí, a ver. Pero bueno, ahí tratamos con los muchachos de que... Bueno, pero la carne ya está en la bandeja toda. Sí, sí, sí. Carne, choricito. Allá están los que comen ustedes, frijoles. Los frijoles y las tortillas por algún lado. Y tratamos de que el ambiente sea siempre bueno, positivo, alegre. Que es lo que en realidad te va a dar... Es una familia grande, ¿no? Es manejar tantas personalidades. Todos con deseos un poco distintos, aunque al final se han jugado y no todos juegan. Es complejo, ¿eh? No solo es la táctica y... Por eso no es fácil, no es fácil porque cada uno, cada jugador tiene su objetivo. Pero creo que Pedro lo lleva, como te dije antes, es el capitán del barco y lo está llevando muy bien. Están todos contentos. Casi todos juegan, uno más, uno un poquito menos, pero trata de que todos tengan sus minutos y que el grupo y el equipo esté bien, esté alegre y que todo sea un embudo, ¿no? Que todo sea a un objetivo, todo junto. Gustavo, gracias por compartir con nosotros tu historia o parte de ella, ¿no? Porque hay mucho más. Hay mucho más, pero bueno, en lo deportivo. Está bien. No, la he disfrutado mucho como la audiencia, creo yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre te veía, digo, a mí no me invita nunca, pero bueno, acá estoy. La verdad que agradecido y la verdad que la pasé bárbaro. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias de nuevo a ustedes también por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.